No, 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 no No, 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 no Tengo piel Ya no puedo reçarmela más No, otra vez Ya lo voy a comer otra vez Nunca voy a saber bien por qué Hoy se dice ni siquiera por qué Ya no hay dolor, ya no hay dolor Ya no hay dolor, ya no hay dolor ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Voy a meter El dedo bien adentro esta vez Si, sin querer Puedo probar, pero bien Nunca voy a saber bien por qué Nada queda como lo de qué ¡San guay, doy no! El hachí se atreve a morder mi boca sin querer Y ahora llega otra vez, tu cuerpo tiembla en el silencio Es un problema del dolor, es inerteble, es cierto Soy el cáncer de tu amor De tu amor Viene a ser como ver el primer sueño Y quiero ser tu pesadilla y de Dios Y el placer se vende al más bajo precio Es mujer que nunca supo querer No puedo salir de eso, no puedo ser como vos Quiero ver porque este hielo se confunde con ardor Con ardor Con ardor Lléname, lléname de sensación Mátame, quiero estar un poco mejor Un poco mejor Oh, oh 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 ¡Gracias! 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 Lléname 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 de sensación Mátame Quiero estar un poco de ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la vida es un momento Todo es motivo de un adiós Sigo pisando en falso suelo Estoy luchando por ser vos Toda la vida es un momento Todo es motivo de un adiós Sigo pisando en falso suelo Estoy luchando por ser vos Toda la vida es un momento Luchando por ser vos Toda la vida es un momento Estoy luchando por ser Canta Hacer tantas historias que vuelven una y otra vez, viejas heridas se abren en mis ojos vuelven a beber, cuantos días que yo no viví, cuanta vida que no percibí, son espinas que hoy llevo en mí, y me atan a un destino de mí. Despertar, crecer, solo envejecer. Encontrar, perder, volver a nacer. Despertar, crecer, solo envejecer. Encontrar, perder, volver a nacer. Recorrer, recorrer, recorrer. Recorrer, recorrer. Recorrer, recorrer. Gracias.